Véganse de este lado, los pajaritos en el alambre listos con la mejor información de espectáculos, ¿verdad yo? Así es, en este viernes con mucha actitud y a mí me da muchísimo gusto cuando alguien logra cumplir sus sueños y este es un claro ejemplo, nuestro querido Daniel Javid nunca, nunca renunció a sus sueños y anoche hizo realidad uno muy importante, su tour inquebrantable y su mensaje ha impactado a miles de personas, se presentó en el Metropolitan y mire cómo le fue. Inquebrantable es como se define Daniel Javid, quien se presentó con su conferencia motivacional que lleva este mismo nombre en un conocido teatro en pleno corazón de la Ciudad de México la noche de ayer. Gracias por estar aquí esta noche, en este día se convierte en tantos sueños, tantos milagros, tantas tragedias, tantos deseos que espero que pasemos una noche lo milagre. Antes de subir al escenario, Daniel confesó a las cámaras de Sale el Sol que estar en dicho lugar era un sueño que tenía por cumplir. Hay cosas que pesan, mental, emocional y espiritualmente, no es únicamente hablar. La gente piensa que este tema es subirte y hablar. Detrás de todo lo que sucede para poder llegar a ese espacio, a ese punto, hoy en el Metropolitan, son sueños que tengo desde hace tantos años. Y es tanta la responsabilidad y suena a lo mejor un poco raro, pero solamente comprendo yo lo que sucede ahí arriba. Pese a que ha logrado conseguir el éxito, reconoce que el camino no ha sido fácil, por lo que siempre va en busca de ilusiones. Una de ellas será presentarse en un conocido escenario de reforma ante 10 mil personas. He recorrido tantos espacios, tantos momentos en mi vida, desde ser cantante, pero eso no significa que lo haya dejado de ser, pero nunca logré el éxito que quería como cantante. Como actor, conquistar algunas cumbres, pero tampoco fueron las cumbres que quería. Pero esos sueños rotos, brother, son como ladrillos para construir un sueño todavía más grande. Me ha venido terrible a ser el Metropolitan, man. ¿El auditorio seguirá? Querido, pero sin duda, pero sin duda lo voy a hacer, pero sin duda. Y luego el Palacio. Al final de la conferencia, entrevistamos a varios de los asistentes, quienes se mostraron conmovidos ante esta experiencia que les ha cambiado la vida. La verdad a mí me encantó, teníamos muchas ganas de verlo desde que lo seguíamos en Instagram. Está padrísimo, te deja una enseñanza de vida muy buena. De repente si chocas con muchos pensamientos, como que tienes ideas y según tú estás como mega concentrada y piensas que actúas bien y todo, y de repente dices, no, no se puede. Se me hizo muy congruente, se me hizo muy interesante que él haya tocado esos temas con la realidad y con lo que él nos aporta. Me gustó bastante la conferencia, una fuerza inquebrantable, una de las mejores conferencias que ha asistido. A dicho evento, llegaron Alexis Ayala y su esposa Fernanda, al igual que Irina Baeva, y Rayleigh, quienes son grandes amigos de Daniel, quienes este viernes se presentaron nuevamente en el mismo escenario. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Pues muchas felicidades, la verdad es que es un gran logro haber llenado el Teatro Metropolitán con además este gran mensaje que tiene, que él mismo lo explica como herramientas para el alma. Exactamente, este viernes tiene otra fecha, todavía hay boletos, así que por favor, vayan, 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 no se van a arrepentir. Es una gran experiencia, sales lleno de energía, motivado, vale mucho la pena. Así es. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.